Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Lorentix. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que me preguntan constantemente sobre la caca, popo, ese excremento, pupi, pufi o como quieras llamarle a la caquita de tu perro, ¿ok? Como dueño de un perro, necesitas verificar la caca de tu perro diariamente. Sí, suena loco, pero es muy importante. Por ejemplo, yo durante estos 7 años con mi esposo Cristian verificamos la caca de Candy desde el color, la forma, consistencia y en algunos casos hasta el olor. Básicamente lo que tienes que saber son estos puntos que te voy a ir mencionando. Número 1. La diarrea del perro o las heces aguadas son un indicador de malestar intestinal. Puede ser una señal de que algo anda mal en la barriguita de tu perro. Número 2. Si la caca de tu perro es dura o seca o sale en bolitas separadas, podría ser un signo de estreñimiento. Número 3. Si la caca de tu perro tiene un moco espeso y viscoso, probablemente sea una indicación de un problema de inflamación en el intestino grueso de tu perro. Número 4. Si la caca es grasosa, indica exceso de grasa en la alimentación de tu perro. Número 5. Si la caca es maloliente, hay muchas causas como por ejemplo gusanos, parásitos, infección bacteriana o viral, síndrome del intestino irritable, alergia alimentaria, consumo de un objeto extraño, colitis, que es inflamación del colon, pancreatitis, que es la inflamación del páncreas y mala absorción. Número 6. No todas las causas pueden resolverse con remedios naturales y su mascota puede requerir tratamiento médico, por eso siempre consulten a su veterinario. Si notas la caca de tu perro, algo extraña. Y quiero mencionar esto que es importante, que la caca de tu perro no apesta por mantener una dieta casera, o como dicen muchos cuando comen comida de humano, que les va a dar diarrea al perro o la caca les va a apestar. No. Aprovecho en decirles que la comida procesada para perro, tanto croquetas o comida húmeda especial para ellos, contienen los mismos ingredientes que nuestra comida. Contienen vegetales, frutas, granos, proteína, animal, etc. La misma comida que nosotros. Así que ellos están comiendo comida humana, como tú le llamas, en alimento procesado, pero para animal. Recuerden que la consistencia de la caca puede variar de acuerdo a la dieta de tu perro. La caca del perro saludable es en general fácil de identificar. Es segmentada, ligeramente húmeda, de color marrón, chocolate, firme, con un olor suave. Y si un perro produce grandes cantidades de excremento y es notablemente apestoso, es probable que sea causado por una dieta principalmente de croquetas. Solamente. Yo lo he comprobado. Si le das a tu perro croquetas de mala calidad, en especial. Ahí es donde apesta el popo del perro, ¿ok? Ahora hablaremos del color de la caca de tu perro cuando no es saludable. Lo voy a enumerar. Número uno. La caca de color blanco tiene mucho que ver con la ingesta de calcio probablemente originadas por la administración de huesos crudos o cocinados enteros. O proteína animal cruda en muchas ocasiones. Número dos. La caca de color amarillo generalmente significa bilis, derivada de una intolerancia alimentaria o alergia alimentaria. Piensa. ¿Has combinado la marca de comida para perros últimamente? No. La otra respuesta sería es que puede haberse vuelto amarilla debido a la guiardía. La guiardía es cuando un perro puede haber comido o bebido en un área contaminada mientras caminaba, como beber de un charco o tragar los excrementos de otro animal y ahora ha tenido pequeños parásitos que invaden su tracto intestinal. Puede provocar la enfermedad de Lyme también. Y si crees que todo es cierto, lleva a tu perrito al veterinario inmediatamente para recibir la medicación adecuada. Número tres. La caca de color un poco naranja y verde probablemente provienen de alimentos que tu perro ha ingerido. Tienes que preguntarte, ¿tu perro ha comido zanahoria últimamente? O tal vez ha estado comiendo mucha hierba. Y si todo esto es no, tienes que llevar a tu perro al veterinario para verificar si es que hay un problema hepático, o sea del hígado. Número cuatro. La caca moteada. Es la caca del perro con manchas blancas o tostaditas. Marca la existencia de gusanos, de muchos parásitos peligrosos como lombrices intestinales y las tenias que pueden estar presentes en las heces de tu perro, incluso salen. Las tenias se verán como pequeños segmentos blanquitos, así como que fueran granitos de arroz, así varios en la caca. Mientras que las lombrices se parecen a las lombrices de tierra, más o menos parecidas. Los perros suelen tener gusanos cuando son picados por una pulga también, así que asegúrate de llevar a tu cachorro al veterinario para que lo desparasiten cada cierto tiempo. Entre cachorros y adultos esto va a variar. Y también puedes usar algún preventivo para pulgas o algún remedio natural para pulgas, para que no vuelva a ocurrir a futuro. Número 5. La caca de color roja puede indicar sangre en la misma caca. Probablemente se deben al sangrado en la parte inferior del destino. Podría también haber una perforación en la pared intestinal por algo que ingirió el perro o por una erupción de un tumor o úlcera, etc. Ya si ves la caca roja, inmediatamente toma una muestra y corre al veterinario. Y último punto, número 6. La caca de color negro puede ser un verdadero motivo de preocupación. Esto sugiere fuertemente el sangrado de la parte superior del intestino, la parte interna. El sangrado puede ser causado por parásitos, infecciones, alergias, pólipos, cáncer o por haber ingerido algo punzante. En todos los colores de cacas que he mencionado, si tú tienes alguna duda, en una bolsita lleva la caca de tu perro al veterinario para que la analicen. Si sea por las puras, así los tachen de exagerados. No, ustedes están aprendiendo. Chicos, espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbete a mi canal. Tenemos videos sobre perros todos los sábados y tengo recetas para ti los días miércoles, donde me acompaña Candy probando algo saludable. Sígueme en mis redes sociales. Aquí están los saludos de esta semana. Para Patti Ortega, Marcia Elena Fallas, Victoria Vargas y para Roxana Paola Castro Valle.